¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, lo siento maestro, hoy no tenemos pan, se ha acabado. De acuerdo, muy buenos días. Sale de la panadería. Entra a la panadería un cliente normal y fiable, y pregunta, buenos días. ¿Tenéis pan? Muy buenas. Pues claro, aquí tiene, 45 céntimos. Muchas gracias. Se pierda el pelón. ¿Cómo se llama la peli? No hay pan para los malvados. Y mi niña, cuando pide agua por las noches, dice, papá, agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!